Desde 1946, Asoem es el sindicato que nos nuclea a los trabajadores municipales de Santa Fe. Hoy, somos más de 5.000 y hemos ampliado la jurisdicción hacia las ciudades de Rincón y Recreo, y las comunas de Arroyo Leyes y Montevera. Desde la gremial, combatimos la precarización laboral y jerarquizamos el empleo público. Por otro lado, restablecimos la planta básica en la Municipalidad de Santa Fe. Sancionamos el reglamento de concursos para ingresos. El día que recibí la noticia, por supuesto, lloré como una magdalena. Con mi familia celebramos muchísimo y agradecimos al sindicato por la oportunidad que me dio. Cada año, hemos obtenido un incremento salarial superador en las negociaciones paritarias provinciales. Desde el año 2013 al 2016, 1.450 ingresos en toda la jurisdicción de Asoem. Impulsamos acuerdos por nuevos suplementos a sectores que antes no los tenían. Adquirimos mayor representación gremial, ampliando el cuerpo de delegados, más representantes de áreas en las bases sindicales. Horas extra, ampliación y agilización en la liquidación de las horas extras. Fomentamos la capacitación y los concursos en la carrera escalafonaria. 3.000 compañeros y compañeras capacitados. Logramos la creación de nuevas funciones. Sanción de los reglamentos de uniforme en toda la jurisdicción. Todos los trabajadores con uniformes bajo el mismo estándar de calidad y acordes a su función. Desde Acción Social, autofinanciamos la ayuda económica a los afiliados sin financieras. Como ya es tradición, celebramos el Día del Niño y el Día de la Mujer Trabajadora. Con el turismo social del sindicato, viajaron cientos de compañeros, algunos por primera vez. Nos permite conocer ciertos lugares, como el que fui, el noroeste argentino. Y conocer otros paisajes diferentes a los que tenemos en el litoral. Así que gracias a Soen por la posibilidad que nos ha dado. A mí me ha tocado viajar con mi grupo familiar, hijos, mis nietos. Entonces es una cosa muy linda. Reciente es jubilada, pero sigo viajando y aportando a los proyectos que tiene el sindicato de Soen. Por eso invito a todos los municipales a participar. Ya que yo es la primera vez que he viajado y gracias a Soen lo he podido hacer. Y yo los convoco para que vengan a viajar con Soen. Porque el ocio y la recreación también son derechos para todos. Panteón Social. Recuperamos el Panteón Social de Soen para los trabajadores. Deportes. Instalamos en la ciudad la Maratón Soen, en la que participan compañeros municipales y corredores profesionales. Tuve el agrado de participar en la Maratón de Soen en el marco de sus 70 años de aniversario. Estuvo bueno poder hacer presente al sindicato en las calles de la ciudad. Sigo apostando a que se hagan este tipo de eventos que son tan saludables y beneficiosos para nosotros. Celebramos el torneo de fútbol con equipos de las áreas, donde está representada toda la jurisdicción de Soen. Es una linda actividad donde año a año venimos participando y cada vez es más la concurrencia de equipos. Es una linda propuesta de integración de todos los compañeros. La verdad que me encantó la idea, no me animaba a lo primero porque es un torneo de varones. Desde ya muchísimas gracias a Soen por esta posibilidad de inclusión y que ojalá que muchas chicas más quieran jugar al fútbol. Reformas y ampliaciones. Mejoramos la sede sindical de calle Urquiza, renovando su histórica fachada. Ampliamos el campo recreativo, adquiriendo el terreno lindero para tener más espacio de esparcimiento. Año electoral. El 2016 fue un año electoral y los compañeros renovaron su apuesta por este proyecto político sindical que desde hace 12 años conduce a Soen. Eligiendo la lista encabezada por Juan Medina como secretario general y Carlos Goitia como secretario adjunto. Hoy, con 70 años de historia, tenemos la fuerza de los trabajadores municipales organizados. Sindicato Asoem. Unidad, lucha y compromiso sindical.